...de la Pular, sorprende para todos. Se va a venir el centro de Espínola, se muestra Linas. Viene el envío del 5, bien pasado, se muestra Ojeda, la baja Walter García. Termina cayendo, perdón, era Tomasini, perdón, Martínez. Controla el número 3, no puede, ahora sí descarga con Escatolaro. Se viene un histórico de la categoría, juega ya con Brites Ojeda. ¿Va a probar el arco Brites? No. Termina cortando el pelotazo, viene el Pupis del Merón, igualmente le cae a Escatolaro. Va a presionar Ferro, sale un poquito lejos Navarro.